Me mudé a otro país porque estaba preparada para un nuevo tipo de vida. Estaba cansada de estar soltera. Estaba cansada de trabajar demasiado y ser menospreciada. Estaba cansada, francamente, de vivir bajo el estrés financiero de ganarme bien la vida. Pero francamente, no sentía que mi dinero llegara muy lejos. Así que vi videos en internet de gente que se había trasladado a otros países del mundo y hablaban de cómo se habían reducido sus gastos de manutención. Así que decidí, ¿sabes qué? Déjame probarlo. Y al final, aterricé en un país precioso que me recomendó uno de mis amigos y volé 23 horas para llegar allí. Sí, tardé unos dos vuelos en llegar y cuando llegué, ya me sentía estresado. Tan pronto como llegué a mi unidad, tan pronto como llegué a mi nuevo apartamento, el hombre de la mudanza que estaba allí tuvo una actitud conmigo. Estoy tratando de averiguar por qué tiene una actitud conmigo, además del hecho de que estoy en el teléfono tratando de lidiar con mi trabajo porque el hecho de la cuestión es que le dije a la gente que estaba volando, pero todavía me estaban llamando con un montón de trabajo. Estaba cansado de esto. Y cuando llegué a mi unidad, me dije, vale, esto es precioso. Trasladaron muchas de mis cosas aquí. Algunas de las decoraciones que había eran preciosas. Esto es maravilloso. Así que me digo, vale, voy a intentar colgar el teléfono con mi empleada, que no me está escuchando cuando se lo digo. Estoy como, escucha, acabo de llegar a mi apartamento, encontrar la solución y déjame vivir mi vida. Estoy tratando de hacer lo que tengo que hacer. Así que justo cuando colgué el teléfono, miré hacia abajo y, ¿adivinen qué veo? Este salero de cristal que compré en Indonesia. Cariño, la cosa estaba rota, así que fui a ver al hombre de la mudanza. Yo soy como, hey, esto está roto, ¿qué es lo que pasa? Y él me echó, y una cosa que no debes hacer es echarme, nena, eso me dispara. Y yo estaba como, esto está roto. Él dijo, escucha, yo no hice eso, ya estaba roto. Dije, no, no estaba roto porque yo empaque estas cosas. Sé que no está roto. De todos modos, intenté hablar por teléfono con la persona que había organizado la mudanza. Esa persona no contestaba al teléfono, así que vuelvo a él. Le digo, hey, y él me dice, cálmate, como que lo estoy molestando. Le digo, nena, estás aquí para hacer un trabajo para el que contraté a tu empresa. Vamos, arréglalo. Ahora te voy a decir esto ahora mismo, ¿vale? Estaba cansado, tenía hambre, tenía que ir al baño. Así que esto no era lo que necesitaba en ese momento. Necesitaba una solución, necesitaba una respuesta. No esperaba que saliera de su bolsillo y me diera el dinero para el salero, pero al menos dime qué pasó. Deja de ignorarme. Así que en este momento estoy literalmente molesto, y sigo preguntándole qué ha pasado, por qué está roto, por qué está roto, y él literalmente me está desestimando, me está ignorando, actúa como si no le importara. Y entonces aparezco, nena, mamá sabe cómo aparecer. Así que aparezco y le digo, arregla esto. ¿Cuál es el problema? Da, 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 da. Y él estaba sentado allí todavía desestimándome, todavía actuando como si de alguna manera u otra fuera mi problema. Así que le dije, tienes que llamar a tu gerente ahora mismo. Llama a alguien de aquí, porque si tú no eres el que arregla esto, entonces llama a otro. Esa es la lección que aprendí, nena. Si no pueden arreglarlo, pídeles que llamen a alguien más, ¿de acuerdo? Y él es como, estoy llamando al gerente. Espera, solo espera. Chica, estoy como, déjame tratar de calmarme. Me estoy dando cuenta de que me está subiendo la tensión sin motivo. Él no puede hacer nada al respecto en este momento, pero trate de llamar al gerente. Sigo enfadada, así que lo intento de nuevo. No puede comunicarse con el gerente, así que le llamo otra vez. ¿Cuál es el problema? Llámalo otra vez. Seguro que tiene otro número. Si sigue llamando, al final no contestará el teléfono. Estoy como, vamos. Ahora ten en cuenta que tuvimos una ligera barrera idiomática, porque el hecho es que su inglés no era muy bueno, así que eso también podría haber sido una razón para la frustración. Estaba frustrado, estaba enfadado. Yo estaba cansado y frustrado. Ambos estábamos frustrados. Así que quiero decir, es lo que es. ¿Sabes lo que digo? No me siento mal porque esté frustrado. Escucha, ambos vamos a estar frustrados hoy. No tomé el descanso de mis cosas. Así que de todos modos, él está sentado allí solo mirando como si estuviera frustrado, tratando de averiguar que va a llamar al gerente. Entonces finalmente él consigue a través y dice, hey, tengo mi gerente en el teléfono. Estará aquí en un momento. Le pregunté cuánto tardaría. Dijo, no lo sé, pero estará aquí. Así que en este momento una solución está en camino. Así que pensé, permítanme sentarme por un segundo y solo. Respirar porque no hay nada que pueda hacer para que este hombre llegue más rápido. Ya sabes, ¿qué se supone que debo hacer en esta situación? Así que él está sentado en el teléfono tratando de explicar la situación a su manager. Probablemente tratando de decir que no fue su culpa, lo que sea. Y yo estoy intentando gritar en el fondo, intentando decirle, no, realmente fue tu culpa. Pero da igual. Pensé en esperar a que llegara el encargado porque realmente no hay nada más que pueda hacer. Entonces se acercó a mí y me agarró del brazo otra vez. Me dijo, escucha, el hombre está en camino. Por favor, es petty. Y entonces, toc, 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 aquí va el gerente. Ahora, nena, cuando me di la vuelta y vi a este hombre, cuando te digo toda mi ira, literalmente se fue porque vi a este buen hombre de pie en la puerta. Era alto y tenía una hermosa sonrisa. Y entró tan tranquilo como tenía que estar. Así que tuve que mantener la compostura. Tenía que seguir enojado. Ya sabes, tienes que seguir enojado a veces, ¿verdad? Así que estoy como, mira lo que pasó. Su trabajador rompió mi cosa y él no está tomando la culpa y bla, bla, bla. Y el trabajador se me acerca intentando seguir hablando conmigo. Pero, cariño, solo me estoy yendo. ¿De acuerdo? Soy un poco dramática si no te has dado cuenta. ¿Ves lo que digo? Y así me voy, quejándome y todo eso. Y él se acerca a mí, este hombre alto y hermoso. Lo mira y le pregunta a su trabajador. Es como, ¿realmente rompiste esto? El trabajador mintió. No lo rompió. Bueno, tal vez no pensó que lo había hecho, pero lo rompió. Así que de todos modos lo mira. Me asegura que iban a solucionarlo. Y luego le dice a su trabajador, hey, no te preocupes por eso. Puedes seguir adelante e irte. Y yo aprecio eso de él. Yo solo podía ver de su espíritu. Yo soy como, wow, él tiene una presencia muy tranquila porque realmente difundió esa situación. Dejó ir a su trabajador. Y también fue capaz de calmarme, lo cual no es fácil. De acuerdo. Así que nos sentamos y ten en cuenta, se sentó justo a mi lado. Tenemos todas estas sillas en la habitación, pero él se va a sentar justo a mi lado, nena. Tuve que actuar un poco, hombre. Pero se sentó allí y habló conmigo un rato. Me explicó que ya sabes, este es su negocio y que se enorgullece de hacer un trabajo de calidad. Cuando habló conmigo para programar todo, quería hacer un buen trabajo. Y lo siguiente que recuerdo es que empezó a frotarme el hombro para calmarme. Es como si este hombre leyera mi espíritu. Sabía lo que necesitaba. Así que estoy sentado allí hablando. Intentaba explicarle cómo me había ido el día, cómo estaba destrezada y todo eso. Porque no quería que pensara que estaba loca. Dios sabe lo que su trabajador dijo de mí. Y también le dije, ya sabes que me mudé después de perder a mi abuela. Ya sabes, y he estado tan, ya sabes, solo. Estresada. Y solo quiero que las cosas salgan bien de una vez. Solo quiero que las cosas vayan bien porque ha sido un año muy duro para mí. Y fue tan empático y lo entendió. Realmente estaba tratando de humanizarme porque este es un hombre hermoso. No quiero que piense que de una forma u otra. Estoy loca. Ar y juzgar sobre el hecho de que no tenía anillo de bodas. Yo soy como ya sabes, escucha, nena. Puedo ser nuevo en este país, pero no soy nuevo en el juego. ¿Ves lo que digo? Así que... De todos modos, nos sentamos allí y hablamos y yo solo compartí más con él acerca de mi vida y quién soy y solo tipo de solo le dio mucho más acerca de mí y también escuchó hablar de sí mismo. Hablé de mi mudanza porque sentía que estaba sobrecargado de trabajo. Le hablé de mi vida como ejecutivo en una empresa de servicios financieros. Hablé con él sobre, ya sabes, El hecho de ser un poco famoso en mi país de origen y cómo esto era una cosa tan grande. Me hizo falta mucho valor para mudarme, pero sinceramente estaba asustada. Solo le estaba hablando de mí. No sé por qué sentí el deseo o la necesidad de ser tan abierta porque normalmente no lo soy tanto con los desconocidos. Pero nena, este hombre era hermoso. Se frotaba en mi hombro. Y como dije, hace tiempo que no tengo un hombre, así que ya saben lo que quiero decir, chicas. Aprovechas las oportunidades cuando las tienes. Y mi lógica era que probablemente no vuelva a ver a este hombre. Y él me está consolando. Él es probablemente la única persona que he conocido aquí que no está conduciendo un coche para mí o haciendo algún tipo de función de servicio para mí, ya sabes. Y en realidad solo está hablando conmigo. Y aprecié eso. Yo estaba como, está bien. Y le pregunté a mi hermana, ¿Vas a arreglar esto? Me dijo, te prometo que lo haré. Te tengo. Te tengo. Su inglés era muy bueno. Y entendí exactamente lo que estaba diciendo. Así que antes de darme cuenta, había pasado casi una hora. Estábamos sentados mirando fotos en mi teléfono, cariño. Estamos bien y cómodos en ese sofá. Y solo hablamos, cariño. No sé. Soy introvertido en eso, ¿vale? Pero ya sabes. Es algo que pasa cuando te dejas llevar por el momento. Y esa fue una de las decisiones que tomé antes de mudarme. Dije, voy a apoyarme en el momento de todo lo que viene con este nuevo país y vivir fuera de los estados. Voy a aprovechar todas las oportunidades. No sé lo que voy a hacer. Y no sé cómo voy a hacerlo, pero como mínimo, no voy a rechazar oportunidades que me permitan tener las cosas que quiero. Y construir una comunidad y también una conexión romántica con alguien era una de las cosas que quería. Así que nos sentamos a hablar de nosotros, a ver fotos, e incluso le enseñé algunos de mis vídeos en las redes sociales. Se rió. Dijo, eres todo un personaje. Y eso también me gustó, porque en muchos casos siento que los hombres se sienten intimidados por mi trabajo, pero en realidad parecía estar entretenido por ella. Y nunca había visto nada mío antes porque en este país en concreto mi trabajo no se emite. No es muy popular allí. Así que... Tuvimos una gran conversación. Me hizo sentir cómodo. Me habló de sí mismo. Y realmente lo disfruté. Me enteré de que era el dueño de la empresa de mudanzas. Me enteré de que era soltero porque me dijo que trabajaba mucho porque no tenía a nadie con quien ir a casa. Y también me enteré de que siempre ha sido muy trabajador. Dijo que ha estado trabajando muy duro desde que estaba en la universidad. Eso me gustó mucho porque yo también soy muy trabajador. Y simplemente... No sé. Sentí que teníamos una conexión increíble y en un par de momentos sentí que casi nos besamos un par de veces. Ni siquiera esperaba eso. Yo estaba como, ok, escucha. No puedo estar haciendo todo eso. No puedo estar haciendo todo eso. Allí parecía que cada vez que hacía contacto visual con él, lo intentaba de nuevo. Pero encontré una manera de alejarlo. Lo alejé. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo estaba como, no puedo hacer esto. No puedo hacerlo. Pero... Sentí que... Solo ser capaz de hablar con él me dio la sensación de confianza. Me dio la sensación de confort que todo iba a estar bien. Y si un salero roto puede abrir la puerta para que yo tenga esta hermosa interacción por la tarde con este hombre guapo que claramente me gusta y él en la comprobación de mí como yo no lo veo. Disfruté cuando puso su brazo sobre mí. Pero si eso podía pasar, ¿qué más podía pasar? Como he dicho, no esperaba volver a ver a este hombre, pero fue reconfortante que en mi primer día pudiera tener una interacción así. Así que mientras le enseñaba mi nuevo apartamento, le mostré algunas de mis obras de arte. Me fui de Estados Unidos hace más de un año. Probé en varios países por el camino. Compré obras de arte en diferentes lugares. Y me prometí a mí misma que una vez que encontrara el país en el que realmente quería vivir, iba a decorar mi casa con todas las cosas que había coleccionado a lo largo de mi viaje en busca de un nuevo hogar. Y para mi sorpresa, pareció interesarse por las cosas que le enseñaba. Le enseñé mis obras de arte y con cada cuadro y cada imagen le hablé de por qué lo había comprado, qué me gustaba de él y él tenía preguntas. Y sabes, incluso si realmente no estaba interesado, aprecio cuando un hombre muestra curiosidad en mí. Y creo que eso es algo a lo que tienes que prestar atención. Solo porque no esté auténticamente interesado en algo que te gusta o en algo que haces, no significa que no pueda mostrar auténtica curiosidad y querer saber más sobre por qué te gusta. Y eso es algo a lo que presté atención. Y noté que mientras seguíamos caminando por mi apartamento, él seguía encontrando razones para tocarme. Ahora déjame decirte esto, ¿de acuerdo? En mi mente me preguntaba, tal vez esto es cultural. Sabes, algunas culturas son un poco más sensibleras. De donde yo vengo, no somos tan sensibleros. Pero me gustó y no lo aparté. Además, puedo ser un poco ansiosa e introvertida. Así que para mí, me sentí libre con este total desconocido. Y no sentí la necesidad de inhibirme ni de inhibirlo a él. Y cuanto más interés mostraba en mí, era como un niño pequeño mostrando todas mis cosas. Como mira esto, mira esto, apreciaba tener por fin un hombre que mostrara interés por mí porque esa no era mi experiencia en el pasado. Estaba más acostumbrada a estar con hombres que francamente nunca mostraban mucho interés en nada que me interesara. Intentaban utilizarme o simplemente aprovecharse de estar conmigo por las cosas que tenía. Y me sentí como... Era una nueva sensación estar hablando con un hombre que realmente parecía genuinamente interesado en mí y ni siquiera había conocido a este hombre por más de un par de horas. En cierto momento se hizo innegable para mí que él estaba muy interesado en mí. Tengo muy buena visión periférica, pero también puedo leer la energía y la forma en que seguía mirándome y la forma en que yo seguía mirándolo. Empecé a preguntarme si sería la última vez que lo vería y la forma en que parecía encontrar una manera de acercarse a mi cara como si quisiera un beso. Aunque me pregunté ¿es esto lo que hace con todos sus clientes? Había un cierto sentido de la sinceridad de él que también me sentí donde yo estaba como parece un buen tipo, pero... Ha habido tantas veces en el pasado donde pensé que estaba tratando con un buen tipo, pero al final se convirtió en algo que estaba lejos de ser agradable. Tratando de usarme, tratando de aprovecharse de mí, niño, uno incluso me robó. Eso fue devastador. Así que para mí, cada vez que intentaba acercarse a mí y cada vez que me miraba, claro, coqueteaba un poco. Pero no dejé que fuera demasiado lejos. Y tenía miedo de que si lo dejaba ir más lejos de lo que creía que debía, terminaría en una situación como la que había terminado en el pasado. Apresurándome. Ignorando las señales de que alguien no es bueno para mí y francamente no dándome el tiempo suficiente para que mi discernimiento me mostrara algo sobre esa persona y luego terminar con el corazón roto. Pero déjame decirte esto, nuestra química era tan fuerte, era increíble. Y cuanto más hablaba y más intentaba ignorar esa química, parecía ser más innegable. Él no tenía ningún interés en mostrarme nada más que el hecho de que me quería. Yo te diré esto ahora mismo. Definitivamente lo quería. bien.